Y esto a mi me duele, no duele ya Me andaba en los valores, me andaba en los valores A ver, me puede ver, todo lo que me quiera No me lo pude, yo digo que no, que no La novia de mi quiere, tú hiciste todo tan sencillo Irte, no dejes que nunca de mi lugar irte Yo me la roba, yo me la roba No digo broma, yo me la toma Y si tú quieras lo mismo que yo Y si tú quieras aquí contigo Para mi novia y yo, tu príncipe Me andaba en los amigos Y si tú quieras lo mismo que yo Y si tú quieras aquí contigo Para mi novia y yo, tu príncipe Me muero por estar contigo Mami, no decíte, tú no es más de tiempo No debes decir que me estás con su suprimente Pero si me veas con los ojos que te veo Para mi moneda yo no alcance tu rodeo Quiero decirle a ti mi nena, una noche serena Quiero decirle a ti mi nena, una noche serena Y si tú quieras aquí contigo Y si tú quieras, yo me la roba Y si tú quieras aquí contigo Y si tú quieras aquí contigo Mami, no dejes que no, que no, que no es más de tiempo Y si tú quieras aquí contigo Y si tú quieras aquí contigo Quisiera confesarte lo que siento y no mateo Tienes voz donde me domina cada vez que te veo Tienes voz que te llaman y no hay mejor radeo Si tu supieras lo mismo que yo Ya estuvieras aquí conmigo Ahora mi novia y yo tu príncipe Y el santo ya es un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Ya estuvieras aquí conmigo Ahora mi novia y yo tu príncipe Me muero por estar contigo, contigo, contigo Me muero por estar contigo, contigo, contigo Me muero por estar contigo Otra, poco que otra, poco que otra, poco que otra Otra, poco que otra, poco que otra Ya, 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 ya Estoy desolientado, cuando guardas en mi cama, todo el tanto opinaba, yo, que te amaba, como nadie, como los mamores, como el mío, como soy, tu hermoso ya, rocha, porque te has marchado, y hoy desperté, en el mismo casa, en el mismo caso, en la misma cama, donde te amé, y eso me pone down, 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 en lo de tu piel, down, Si no tengo tu calor, si no tengo tu quieres, si no tengo tu amor, más que yo me pongo down, 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 down La noticia no te enelante, ya vienes a mí, nunca también llora Y va cuando se va a la persona que va a la hora Y va a la hora, ya no tengo ni palabras Esta no es tirando vuelta en la cama No es fácil vivir la moría Tienes estar en chico que mañana hay días Esto es un miedo para yo, yo te hago entender Este acuerdo te lo juro, quise depender Pero todo falló, en todos los intentos No aguanto la agonía y este cumplimiento